La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Hazme ver que me invitaste a vivir Y yo no estuve ahí Palabras sueltas que acompañan mi oración Son las que brotan desde mi interior Tú me amaste y pagaste mis pecados en la cruz Señor, hazme ver cómo amar Hazme ver lo que me pierdo sin mirar Hazme ver que me invitaste a vivir Y yo no estuve ahí Es tu sangre que recorre mi interior Es tu cuerpo el que alimenta el corazón En cada instante en que te hablo Yo me hago fuerte, más fuerte Es tu sangre que recorre mi interior Es tu sangre que recorre mi interior Es tu cuerpo el que alimenta el corazón Perdón En cada instante en que te hablo Yo me hago fuerte, más fuerte Oh, 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 oh Ha pasado mucho tiempo desde ayer Cuando estuve ante tus pies Gracias por ver el video